El PRD en la Cámara de Diputados hizo un llamado para que la política nacional repare el rumbo del desarrollo. Para el país se impulse el uso de energías renovables como el etanol, cuyo uso es más amigable al ambiente. La diputada de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Baja, Mónica Almeida, urgió empujarla. La transición de México hacia el uso de energías renovables, a fin de hacer una realidad que el precio de las gasolinas baje, así como la contaminación ambiental, te puede interesar, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 tenemos que impulsar no sólo las tecnologías alternativas para impulsar la producción de energía eléctrica, sino también fórmulas alternativas para los combustibles. Como el etanol señaló además que «nuestro país depende prácticamente en un 90% de las energías no renovables». Y aunque juegan un papel decisivo para el desarrollo económico del país, es importante utilizar otro tipo de energías más «amigables con el medio ambiente». Por lo anterior, la legisladora se pronunció por impulsar la parte de los biocombustibles como «una alternativa a la actual mezcla en las gasolinas», pues se calcula que anualmente se registran 18.000 muertes relacionadas con enfermedades causadas por la mala calidad del aire. «Te puede interesar, video, épica, batalla campal entre familias en Veracruz». De Sata Guerra de Memes expresó que ya expuso esta propuesta en la Comisión de Energía, en donde es integrante, para que conozcan el trabajo que realizan los biocluster en México, por ejemplo, el de Jalisco en donde se plantea crear energía a través de la biomasa, esto es restos de madera, la planta del maíz y otros tipos de vegetales. Tenemos un macroproyecto que tiene más de 10 o 15 años o 20 años de los bioclusters que tienen hoy al día bastante investigación y que pudieran ser convocados para ir provocando una construcción de esta propuesta de una red inteligente en el país para transitar a estas energías renovables. Gracias por ver el video.